En el partido contra Melgar, saca esta Inamine, que me parece, ¿sí? Sí, el chino Inamine, ex San Martín, que se fue en busca de continuidad. Salomón, te da un cachito, un abrazo para Salomón, que se viene recuperando de la rodilla. Y ahí vemos a Pedro Inamine, ¿no? Con esta estirada, cual gato. El balón iba abajo, complicado. Esos balones que dan un potecito a veces, te complican. Y bien, por Inamine, que va con la continuidad. Vamos al partido de Ayacucho Cienciano, ¿no? Pero aquí el protagonista Vargas, el portero de Cienciano, para sacar esa mano provincial desde el tiro libre de Techera. Y ahora vamos con Diego Melián, que se metió tres atajadasas en el partido. En el primer tiempo, sobre todo. Ahí está el remate de Zúcar a quemarropa. Y siempre hubo ubicado Diego Melián, que fue un momento, fue el mejor momento de la UBA. Después del gol de Muni, la UBA se fue con todo. Le tocó resistir y la actuación de Melián en ese aspecto termina siendo fundamental. Y acá está, bueno. Y claro, la de Sarabia, triple atajada prácticamente. Tres por uno. Acá está la primera, la mala salida de Alianza Lima Durtado. Va a venir un jugador, hay que decirlo, de Nilsson Loyola, que le iba a pelear, iba a recibir. Mira, Nilsson, uno, dos, tres. Ya, la gente gritaba, pero aparece ahí está, Sarabia. Cual el hombre araña y después con el pie. La verdad, monumental lo de Sarabia. Y es más, al final de esto, ahí está. Va, bueno, anote, va Yotun. También después hay otra donde va Yotun. Y la verdad es que lo termina felicitando. Sí, sí, eso es lo bueno de este tipo de partidos, sobre todo gente de experiencia. Sarabia es un chico que tenía la gran responsabilidad de aparecer en este partido. Es Yotun el que lo felicita. Y lo hizo. Ahí está la felicitación por parte de sus compañeros. Y ahora nos vamos con Carlitos Grados, que desvía el remate de Diego Zafari. Un boys que ya estaba con la ventaja en ese momento, hay que decirlo. Y el nene Zafari que se lleva uno. Bien, Zafari en el gesto de rematar cruzado, pero ahí está pues Carlos Grados, que creo que es uno de los porteros más regulares. Y eso se ve graficado también en los números, hay que decirlo. Carlos es el portero que menos goles ha recibido en esta temporada.